Hola que tal amigos Hola amigos ¿Cómo están? Pues bienvenidos a este tu programa El Mundo del Vino de Pablo García Migoya Hoy estamos felices, encantados realmente de estar con Francisco Álvarez Lazo Él es dueño y capitán de esta empresa, pero de veras padrísima, que se llama Nietos de Asturias Nietos de Asturias es una empresa productora de sidra aquí en la ciudad de Esperanza, Puebla a 2.300 metros de altura a los pies del pico de Orizaba es un paisaje verdaderamente maravilloso, siempre con un frescor necesario para una buena producción de la manzana y bueno pues, ¿qué podemos decir? Estamos verdaderamente encantados es una empresa de primer mundo, de primer nivel Francisco, platícanos un poco, ¿cómo es la llegada de la manzana a América? ¿Cómo es la llegada de la manzana a México? todos los procesos por los que tuvo que pasar y después para llegar directamente a la producción de la sidra y ¿por qué Puebla es la capital de la sidra en la República Mexicana? Bueno Pablo, pues primero que nada quería agradecerte mucho tu atención de venir acá al Agroparque Esperanza y a la empresa que es Bebidas y Jugos Poblanos, donde hacemos Nietos de Asturias te agradezco tu generosidad, siempre ha sido una característica tuya apoyar a tus amigos y bueno, nosotros muy contentos de que estén hoy aquí en el Agroparque es un proyecto que tenemos más de 7 años donde tenemos 70 mil árboles de manzana sembrados para manzana de mesa y ocupamos la manzana de la región la manzana de la región es la que ocupamos básicamente para hacer la sidra es en la zona de Cerdán, en el valle de Cerdán hay bastantes municipios que siembran manzana desde inicios, tiempos de la colonia realmente la manzana llega a México con los colonizadores, con los españoles y ellos lo que hacen es sembrar no pueden sembrar árboles de manzana lo que traen son variedades y lo injertan en el árbol que es endémico de la región que es el tejocote que es injertar, lo que se hace es que se hace una incisión en el árbol de tejocote se mete un enraizador y se pega prácticamente la variedad una rama de la variedad de la manzana fresca se pega a una parte fresca del porta injerto así es como se denomina en el mercado se amarra y se deja que vaya creciendo y entonces la variedad va a dar la manzana ¿por qué en el tejocote? porque para tener una manzana un árbol de manzana se necesita tener un porta injerto y se necesita tener la variedad el porta injerto tiene que estar aclimatado a la región entonces hoy, en esas épocas que se da con la manzana el porta injerto ideal era otro frutal entonces así es como se injerta hoy por hoy nosotros desde que pusimos nuestra primer plantación de manzana trajimos siete diferentes injertos de Chihuahua donde nada más nos funcionaron dos se nos murieron alrededor de siete mil árboles pero finalmente con los dos porta injertos que tenemos estamos en un proyecto de meter cerca de doscientas cincuenta mil árboles de manzana en la región de Cerdán para producir cinco mil toneladas de manzana fresca wow, pues esto es maravilloso y Puebla, ¿cómo es la historia de la sidra en Puebla? o sea, entendemos claramente que la zona la zona de Puebla por la orografía montañosa y el nivel de altura y el frío promedio o digamos las horas de frío que tiene en el año se convierte en una zona pues verdaderamente pues favorable para la producción de manzana pero la sidra ¿cómo es la historia? ¿cómo llega? ¿por qué se queda aquí? ¿por qué se implanta en Puebla? ¿y por qué se queda? bueno los valles altos de Puebla como ustedes saben pues donde tenemos el valle alto que prácticamente es todo el eje neovolcánico que viene desde los volcanes desde el Pico, el Popo y el Istacíhuatl está Huejo Chingo productor importante de manzana y después prácticamente nos mantenemos una altura hasta acá que llegamos a subir un poquito más toda esa zona que son los valles altos en época de diciembre más bien nosotros contamos las horas frío de cosecha a cosecha de octubre a octubre esas por ejemplo realmente el ciclo de la manzana agosto, octubre agosto, septiembre y octubre lo que se requiere tener es por lo menos 700 horas frío una hora frío es una temperatura que tengas durante una hora promedio entre 2 y 7 grados esas horas se contabilizan y para que tengas un buen fruto necesitas mínimo tener 700 horas frío en esta región y en la región de Huejo Chingo y Zalcatlán superamos las 700 horas frío nosotros aquí hemos registrado hasta mil horas frío entonces eso es muy bueno para los frutales realmente toda nuestra región no solamente tenemos manzana tenemos manzana tenemos durazno tenemos ciruela tenemos pera entonces los frutales de los valles altos somos productores importantes en el país la calidad del agua que tenemos porque estamos alrededor de volcanes es inigual inclusive los técnicos chilenos que han venido y que nos asesoran ven que el tamaño el dulzor la cantidad de azúcar los grados britz que tiene nuestra manzana y el color de la manzana roja que tenemos prácticamente es inigualable de la leyenda de la manzana la manzana como les decía viene con los españoles pero viene a los conventos franciscanos los conventos franciscanos del siglo XVI sobre todo en las zonas productoras de sidra que hasta la actualidad lo hacen como Cholula Huejotzingo Zacatlán Cerdán este esos son los valles importantes de Cholula ellos lo que venían teniendo era que permanentemente los franciscanos estaban injertando las variedades en los tejocotes de la región y en invierno que es cuando el árbol se duerme los trasplantaban y los ponían en sus huertas ahí en sus huertas lo que hacían es que ellos también fermentaban porque si ustedes recordarán en esa época el vino únicamente era para consagrar no era para consumo humano entonces se tomaba la sidra como una bebida fermentada al lado del pulque en Puebla entonces son los dos las dos bebidas fermentadas que desde el siglo XVI se toman en Puebla por eso lo importante que nosotros hemos puesto este museo para rescatar como poblanos esa tradición que tenemos con la sidra no queremos que nada más la gente se quede con la idea de que es una bebida para celebrar sobre todo en diciembre no era una bebida que se tomaba inclusive la historia del chile en Nogada se toma sidra pero una tomada de sidra diferente no era una sidra champanizada como la que tenemos sino que era una sidra que se hacía con un cóctel de frutas natural y para darle dulzor le agregaban la fruta la fruta y azúcar y entonces así Agustín de Iturbide seguramente la bebida que tomó hizo el maridaje el maridaje con el chile era la sidra porque era la bebida así es era la bebida alcohólica de la zona no podían tomar vino el vino era para consagrar y también hay leyendas desde que desde el siglo XVI en la sidra se destilaba tenían alambiques los españoles y sacaban alcohol de manzana y ese era el alcohol que utilizaban para curar a la población indígena y ellos mismos entonces desde casi 450 años tenemos una historia muy rica sobre el fruto de la manzana en Puebla o sea está tatuada realmente en la cultura poblana una pregunta sabemos perfectamente que el origen de la manzana es asiática así es específicamente hay unas China China es ahí perfecto ahora donde como tal está el origen de la sidra y hace cuanto tiempo o cual o cual es la fecha aproximada más antigua de la sidra registrada de la sidra y en donde bueno realmente ustedes al cortar una manzana inmediatamente se empieza a oxidar y empiezan a trabajar las bacterias las levaduras y empiezan el azúcar de la manzana la empiezan a convertir en alcohol eso era una bebida muy fácil de conseguir realmente entonces desde los egipcios empezaron a tomar sidra pero no champanilla o sea era una sidra natural de manzana fermentado natural con contenido de alcohol bueno te platicaba a Pablo y a tu auditorio que este desde que se corta una manzana ustedes ven que se empieza a poner colores ocre realmente empieza a oxidarse y es cuando empiezan a trabajar las bacterias las levaduras que se comen el azúcar de la manzana y empieza a transformarse en alcohol vamos a ir a un corte y vamos a continuar con esta interesante plática con mi gran amigo Francisco Álvarez Lazo la sidra natural se necesita escasear porque se necesita reventar el gas carbónico que tiene interno por lo tanto se levanta se estiran los dos brazos según la tradición asturiana se tienen que estirar los dos vasos y se tienen que poner los dedos los dos dedos de abajo tanto en la botella como en el vaso y estirados los dos la idea es que el líquido caiga directamente sobre pero no se tiene que ver la botella sino lo que se ve es el vaso nada más se sirve más o menos 10 milímetros del vaso y se toma de un solo sorbo ah que buena está buenísima de un solo sorbo porque tradicionalmente todos tomamos del mismo vaso entonces se limpia del lado que se toma y se le da al siguiente bebedor de sidra wow la verdad es que esto es una tradición sensacional Francisco es maravilloso que estés trabajando por este producto maravilloso y que además de todo bueno ya hemos platicado los inicios de la sidra en Puebla y además de todo bueno pues esta parte del protocolo de saber beber la sidra me parece fantástico que tal amigos bueno pues regresamos aquí al a lo que es el yagar de esta hermosa hermosa planta de sidra nietos de Asturias y bueno pues regresamos con Francisco Álvarez Lazo quien es el capitán de este gran proyecto y vamos a continuar no sabíamos en el corte anterior terminamos platicándonos que justo en el momento en el que nosotros partimos una manzana en ese momento bueno pues empieza el efecto tanto de oxidación de la misma como de la fermentación como tal y esto a final de cuentas iba bueno pues dirigido hacia el origen de la sidra en el mundo así es nosotros para hacer el proceso platicando sobre el proceso de la sidra lo primero que hacemos es seleccionar la manzana la manzana la seleccionamos en la región la manzana tiene que estar en su punto no puede estar podrida tiene que ser una manzana que no haya empezado todavía con su punto de pudrición la traemos y la molemos en unos bolinos y después la pasamos a la prensa la manzana al cortarse como todos hemos hecho en casa la tienes y al cabo del primer minuto empezamos a notar que empieza a ponerse de color ocre eso es la acción del oxígeno y de las levaduras las levaduras son microorganismos que empiezan a comerse el azúcar de la que está contenida en la manzana y esa azúcar la van a convertir en alcohol esto lo que esto lo hacemos nosotros ya industrialmente en pipones como estos los cuales mantenemos abiertos para que se oxide y trabajen los microorganismos las levaduras porque necesitan oxigenación y aparte que va a generar gases y si generan gases exactamente generan gases y entonces podría explotar o romperse el pipón entonces lo dejamos abierto necesitamos oxigenarse pero más o menos como a los tres meses hacemos pura pura fermentación natural nosotros no hacemos fermentación forzada a los tres meses se para se nota perfectamente que se deja de mover el caldo y entonces paramos y cerramos la barrica a los tres meses a los dos meses perdón después de haberlo dejado tres meses fermentando venimos y hacemos nuestro primer trasiego o sea cambiamos de barrica el jugo para que le demos una clarificación natural esta clarificación nos dura como seis meses y al sexto mes hacemos otro trasiego ya esperando el jugo a ser procesado para fabricar finalmente la sidra la sidra lo que hacemos cumplimos 100% la norma mexicana de sidras donde el 51% por lo menos el contenido de la botella tiene que ser jugo fermentado el resto es un jarabe y metemos gas carbónico todo esto se hace con una máquina de saturación y es lo que logramos tener los champanizados que todos disfrutamos en la navidad tenemos tres calidades tenemos nosotros la marca Zacatlán en la cual son son productos que que pasan por acero inoxidable y tenemos la línea nietos de Asturias que son productos a diferencia de Zacatlán que pasan por madera la madera como ustedes saben da un poco más de da más calidad cambia los sabores le mete diferentes matices al sabor de la sidra y son nuestros productos que van hacia el mercado al mercado este gourmet y el Zacatlán es un mercado un poquito de consumo normal o consumo más popular es una marca popular que la vendemos muy bien en Puebla es muy reconocida estamos ya con 80 años tenemos la manzanita Zacatlán que todo el mundo la ha probado y la manzanita Zacatlán es un jugo fermentado pero con un proceso térmico le quitamos el alcohol y lo hacemos una bebida no es un refresco es un jugo gasificado yo creo que mucha gente se quedó un poco con la idea de por ejemplo cuando en el corte anterior hicimos el escanciado la diferencia de lo que es la sidra 100% natural a la que ya viene gasificada yo creo que sería interesante a la gente explicarles un poquito esa diferencia para que no se queden con la duda de bueno por qué esta sidra se escancía por qué la otra viene con gas exacto bueno la verdad son dos sidras la sidra que se escancía es el jugo fermentado 100% jugo fermentado que se escancía o se espicha porque la sidra mantiene gas carbónico endémico o sea hay un gas dentro de las moléculas de la sidra que para poderla hacer que se abra se necesita golpear contra un vaso por eso cuando espichamos golpeamos la sidra con el vaso y si se dan cuenta hace una espuma esa espuma es porque está rompiendo el gas carbónico y el sabor es mucho más refrescante esa es una tradición asturiana así es como se toma en Asturias en Asturias el consumo per cápita de sidra natural es de 80 litros por persona nosotros en México no tenemos ni eso nosotros andamos en 2 o 3 litros por persona de sidra gasificada pero es un producto la sidra con el impulso de los orgánicos va a ir tomando muchísimo más mercado porque es un producto que prácticamente es orgánico sobre todo este proceso natural que ustedes ven que estamos haciendo es totalmente orgánico es totalmente natural no estamos forzando además de todo creo que también sería muy importante mencionar las propiedades que tiene la sidra es un diurético natural es un alimento tiene vitaminas tiene carbohidratos al final de cuentas hidrata tiene una parte por supuesto de agua su graduación alcohólica es muy moderada es decir que puede beberla cualquier persona y esa aportación también de antioxidantes creo que hace de la sidra un alimento y una bebida verdaderamente atractiva desde el punto de vista saludable esto creo que debe de reforzarse porque normalmente en países como México muchas veces todo lo que esté relacionado con alcohol está rodeado de un paradigma de mala información yo creo que la verdad esto es importante destacar ¿no crees? si la sidra es el es el producto de limpieza del organismo por excelencia la persona que toma un vasito de sidra natural todos los días puede pensar que tiene está renovando su organismo todos los días la sidra tiene esas propiedades la manzana como todos ustedes saben es la fruta por excelencia de consumo humano porque es la mejor balanceada en vitaminas minerales antioxidantes cantidad de fibra cantidad de azúcar entonces es un producto que después de que pasa por la fermentación todavía gana más propiedades entonces realmente la sidra es un producto que se debería de consumir diariamente como se hace en Europa como se hace en España se hace sobre todo en Asturias pero se hace en Normandía en Francia se hace en los países de los países europeos que tienen manzana generalmente consumen su sidra permanentemente fíjate que yo creo que esto de verdad hay que resaltarlo hay una cosa también muy importante es muy difícil conseguir sidra natural en este caso la verdad esto es lo hable Paco y te lo digo que tengas en el mercado sidra natural en México esta sidra amigos que es la que la que hemos estado platicando que hay que escancearla es la sidra que es mucho más benéfica para el organismo es la que nosotros nos estamos refiriendo que es la que con la que se debería de beber por lo menos una copa todos los días para generar una regeneración y un proceso de antioxidante dentro del organismo y la realidad es que prácticamente en el mercado creo que eres el único si nosotros somos los únicos que estamos surtiendo al mercado de sidra natural gran parte de la sidra natural que nosotros vendemos es para gente de restaurantes utilizan la sidra para poder preparar diferentes platillos también la vendemos para gente que está relacionada con la cultura asturiana y nos las compra embotellada pero nosotros inclusive llegamos a vender por galones tenemos algunos clientes que vienen y nos compran por galones porque sobre todo los restaurantes españoles la realidad es que para toda la gente que está interesada van a poder checar los datos en solera vinos y licores tenemos en el punto de venta para poder distribuir y vender a final de cuentas al consumidor directo este producto y bueno pues nos vamos a ir ya al siguiente corte ya platicando un poquito además de todo sobre los destilados y después sobre unos platillos ahí muy especiales que Paco nos tiene preparados para nosotros bueno esto esto que estoy haciendo se llama la espicha esta es la prueba que se hace antes de iniciar el embotellamiento de la sidra con esto se prueba el color la consistencia el sabor de la sidra para seleccionar que barricas son las que pasan la norma y poder con esto embotellar lo que hacemos nosotros es que después de exprimir la manzana la mandamos a unos pipones donde tenemos nuestra primer fermentación a los tres meses cuando se termina la fermentación se deja que se relaje un mes más los caldos y se hace el primer trasiego el primer trasiego la idea es clarificar la sidra entonces lo pasamos a estos pipones de madera donde están alrededor de seis meses a los seis meses hacemos un nuevo trasiego ya preparándonos para la para embotellar la sidra de la de la de la temporada estos pipones son hechos con un roble mexicano que se denomina yacahuite la propiedad de roble es que tiene que tener ciertos poros este es una madera mexicana que tiene poros el problema es que a diferencia del roble mexicano y del roble francés los poros no son tan homogéneos pero a final de cuentas logramos que el producto que es la sidra que está adentro que es un producto vivo pueda tener vida entonces cuando tenemos poros más grandes lo que hacemos es que sellamos un poco la madera con cera de campeche que es cera natural de la colmena de la abeja y cuando los fabricamos ponemos tablas de aproximadamente 15 centímetros y en la unión entre tabla y tabla metemos tallo de plátano el tallo de plátano con el tiempo y con la acción de la sidra nos sirve como una soldadura entre tabla y tabla y con los cinturones de acero terminamos por cerrarla bueno regresamos a tu programa el mundo del vino de pablo garcía migoya y estamos con francisco álvarez lazo en este lugar mágico maravilloso que ya es bueno pues una parte muy interesante porque es donde se realizan los destilados de la sidra para hacer un aguardiente un aguardiente de manzana que bueno en francia se le denomina como calva 2 y la realidad es que yo estoy probando estoy probando una maravilla de 70 grados que me gustaría que nos dijeras cuáles son los problemas que has tenido para poder sacar este producto al mercado por la cuestión de la grabación y de la no mexicana y que nos platiques un poquito los procesos la verdad es que son equipos la verdad preciosos muy finos y el producto está sensacional la verdad francisco está bárbaro Paco platícanos no muchas gracias tú me halaga mucho que me lo digas tú en especial porque eres una gente conocedora y pues y reconoces el esfuerzo que hemos venido haciendo acá bueno mira nosotros tenemos que para producir este producto bajo las leyes mexicanas tenemos que tomar la norma mexicana de bebidas alcohólicas la norma mexicana de bebidas alcohólicas todo aquel alcohol que esté por arriba de 40 grados 39, 40 grados se le tiene que llamar aguardiente o el nombre genérico que ya tenga puede ser un brandy puede ser un tequila puede ser un ron pero en el caso de la manzana no tenemos un nombre en México entonces tendríamos que ponerle aguardiente de manzana si es que lo quisiéramos poner por arriba de los 40 grados sentimos que ponerle el nombre de aguardiente de manzana va a denostar un poco de falta de calidad en el producto por lo que nos acoplándonos a la norma mexicana de bebidas alcohólicas nos hemos bajado a 34 grados para embotellarlo y le denominamos destilado de manzana entonces si efectivamente Pablo ha notado que para poder bajar el grado alcohólico de la bebida tenemos que ponerle agua destilada el agua destilada la hacemos en nuestros mismos salambiques para mantener la misma calidad pero quisiéramos también embotellarlo un poquito alguna producción en mayor gradación porque entre mayor gradación tiene pues los aromas el alcohol la fortaleza los mismos las mismas piernas la viscosidad es mucho mejor pero bueno tenemos a final de cuenta que salir haciendo un producto alcohólico bajo las normas mexicanas y para eso tenemos una norma nosotros para hacer este producto seguimos las normas francesas porque este producto como bien decía Pablo se produce en Francia en el norte de Francia se le llama Calvados y ellos tienen una denominación de origen y un procedimiento de fabricación nosotros lo hacemos así lo que sí les quiero decir es que este destilado ha estado con nosotros desde hace más de 450 años los franciscanos cuando hacían sidra también destilaban sidra y hay leyendas que comentan que el alcohol de manzana se utilizaba inclusive para curar a la población indígena entonces es un producto que nosotros queremos rescatar está intrínsecamente ligado a nuestra tradición a nuestra historia y es muy importante que toda la gente de Puebla conozca porque como ustedes saben la bebida tiene muchísimos matices y uno de ellos es la historia la tradición todo lo que lo que somos todo lo que encierra yo creo que una de las partes más maravillosas de las bebidas es eso es la historia que van porque al final de cuentas han ido de la mano del hombre y si es una pena es una pena no poder sacar este producto al mercado créanme de verdad que es un productazo es un productazo si es definitivo que cuando tú pues tienes que bajar la graduación alcohólica la verdad es que aguadas el producto pero este producto está fantástico platícanos yo creo que la gente la realidad es que muchos de nuestros amigos estarían interesados en conocer cómo es el proceso de destilación el proceso de destilación no solamente de este producto sino en general pero que al final de cuentas bueno pues terminamos hablando de este calvadoso de este destilado de manzana que está verdaderamente sensacional fíjate que es muy interesante nosotros cuando estuvimos produciendo sidra y quisimos empezar a hacer el destilado de manzana buscamos dónde encontrar dónde comprar un alambique y nos dimos a la tarea de buscarlo y con la sorpresa de que el alambique esta columna central que tenemos de destilación es poblana este alambique lo hacen en Puebla en un municipio cerca de Coetzalán que se llama Xochitlán de Vicente Suárez le preguntaba es una familia Ramírez Vázquez que cuántos alambiques de estos hay en Puebla y me dicen que este es el segundo que se pone en Puebla o sea nada más dos alambiques de columna están trabajando en Puebla porque todos los demás se los ha comprado gente de tequila este corrector este sí ya es un alambique que nosotros hicimos en nuestros talleres en Puebla siguiendo ciertas normas de alambiques que encontramos y es un alambique únicamente para corregir las cabezas las cabezas las colas y también para poder bajar los etílicos los éteres o sea nuestro producto realmente cumple con la norma más estricta la tenemos escrito tenemos certificaciones tenemos el certificado COSCHER tenemos certificado FDA hemos sido sometidos a varias pruebas por algunos laboratorios y les he de decir que contamos con los certificados para que ustedes estén seguros que los productos que se les están entregando son productos de calidad la verdad nosotros estamos apostando mucho a este producto y lo último que queremos hacer es jugar con la calidad es una gran responsabilidad lo que queremos rescatar de la historia de Puebla y tenemos que hacerlo con el mismo matiz con toda la responsabilidad del mundo para que la gente de Puebla conozca y pueda degustar los productos que hemos tenido entre nuestra historia entre nuestra población por más de 450 años lo que tú comentas además de todo me parece digo tiene una parte de la parte histórica tiene una parte lógica si los franciscanos producían sidra a través de la manzana que sembraban en sus huertos y ya traían la tecnología y los alambiques de España era totalmente natural que desde esa época se estuviesen haciendo el alcohol que comentabas con la parte medicinal pero también para beberse por supuesto eso es un hecho y bueno pues a final de cuentas yo creo que esta parte de revivir estas tradiciones me parecen verdaderamente fantásticas yo creo que voy a hacer un comentario que no sé si tú estás de acuerdo conmigo pero la realidad es que la sidra en México por circunstancias un poquito externas forzadas quizás un poquito por la avaricia comercial algunos pues a lo mejor creo que el autoservicio fue uno de ellos y perdón si lo tengo que decir pero la realidad es que fueron digamos socavando un poco esa tradición a través de la importación de los coolers coolers que a final de cuentas venían principalmente de Estados Unidos y no es que sean malos productos pero a final de cuentas no vienen con esa carga de tradición auténtica de productos no solamente regionales sino nacionales y me parece super loable esto que tú estás haciendo porque además de todo esto representa una inversión no solamente de dinero sino de tiempo y de desgaste el volver otra vez a sacar a flote esto esto tan tan pues caray para la gente que queremos a Puebla que queremos a México es muy importante ojalá ojalá que la gente los amigos que nos están viendo y que nos sigan podamos de alguna manera transmitir esta parte de consumir los productos que se hacen que se hacen en nuestro México querido que además de todo vienen arrastrando esa historia vienen arrastrando esa tradición porque a final de cuentas son nuestros entonces si tú si la verdad este pues te vuelvo a agradecer tu generosidad con tus palabras pero si la carga histórica que tienen estos productos de Puebla es muy importante quiero hacerles el comentario también aquí adelante a 5 kilómetros también traemos un proyecto para hacer el whisky poblano cuando se coloca el primer ferrocarril en 1873 en Mexicano que es inglés los ingleses hacen una destiladora acá en Boca del Monte municipio de Esperanza y se hace y hacen una fábrica donde maltean el maíz de Tehuacán y entonces hacen un borbon entonces nosotros en Puebla tenemos historia de sidra y de whisky de maíz eso también es el siguiente proyecto que queremos rescatar y tratar de hacer un hotel temático donde se vea desde el malteo y el destilado y hagamos un whisky poblano porque también tenemos historia o sea a nivel de espirituosos tenemos más carga histórica que el mismo Jalisco por tiempo por tradición por el tiempo que se ha permanecido esa bebida en nuestra sociedad y sobre todo de aquellas influencias que tuvimos de diferentes culturas por diferentes procesos industriales o agrícolas que tenemos y que los estamos tratando de rescatar yo creo que Puebla tiene una gran oportunidad yo creo que esto que comentabas de la denominación de origen va a ser fundamental para poder cimentar el tema de la sidra o sea creo que es un paso que es muy importante yo creo que además de todo siento que el gobierno tiene que generar un apoyo y además una voluntad de hacerlo porque si no pues de alguna de ninguna otra manera se logran las grandes las grandes empresas tiene que siempre haber una unión ¿no? de fuerzas para poderse lograr vamos a tenernos que ir a un corte y regresamos que tal amigos bueno pues regresamos aquí a este lugar donde ya vamos a culminar nuestra visita a esta pues la verdad muy bonita fábrica de sidra nietos de Asturias estamos con el chef Fernando Ortiz de Zárate Fernando muchas gracias por recibirnos aquí en tu enclave gracias no pues al contrario bienvenidos aquí a las bodegas de sidrería nietos de Asturias como bien dices pues aquí van a culminar y a probar a ver que tal maridar con nuestras sidras oye platícanos que es lo que nos vas bueno hoy a preparar y lo que vamos a comer y un poquito cual es tu idea de hacer los maridajes en que pensaste y que nos platiques además de todo un poquito bueno pues los orígenes de los platillos perfecto bueno como ya conocieron un poquito de los productos aquí vamos a empezar con chorizos a la sidra chorizos a la sidra bueno la cocina prácticamente es asturiana es de donde viene la sidra de Asturias en ese momento vamos a empezar con chorizos a la sidra es de nuestra sidra natural la sidra natural la utilizamos para descansar y también para guisar tenemos diversos guisos con la sidra natural yo tengo una pregunta Fernando ¿por qué la sidra natural y no cualquier otra sidra? ¿por qué? bueno porque la sidra natural no lleva azúcar añadida es tal cual el mosto de la manzana y está fermentada entonces no lleva ni azúcares ni es gasificada no es como la tomamos tradicionalmente aquí en México al contrario es como se toma en Asturias en España sobre todo la región no directamente en Asturias sino la región del Cantábrico es totalmente seca y no lleva nada de gas de azúcar añadida de azúcar ni de gas entonces sirve muy bien también para guisar ahorita en este caso tenemos chorizo español a la sidra con nuestra sidra nietos de Asturias es la sidra natural no sé si la descansaron previamente es como se toma tradicionalmente en este caso el día de hoy preparamos chorizo a la sidra también lo podemos hacer con carnes tenemos una ternera a la sidra que también sabe deliciosa es marinada prácticamente una semana en sidra natural se suaviza la ternera de por si ya es suave se termina de suavizar y aparte toma el sabor de la sidra concentrada me encantó ya se me hizo agua en la boca así mismo bueno también se puede hacer pescados normalmente la merluza la sidra es el pescado aquí un poco es difícil encontrarlo en México pero se llega a encontrar la merluza nuestro principal platillo los chorizo a la sidra después continuamos con la tradicional tortilla española las patatas con huevo esa la podemos maridar con una sidra rosada esta sidra rosada tenemos variedades normalmente son nueve diferentes tipos de sidra que manejamos entre natural rosada ámbar y bueno ya el tipo de añejamiento y con jugo de frutas añadidos entonces se lleva muy bien con una de las sidras rosadas y es un sabor muy neutro la tortilla española también puede ser en este caso va a ser natural únicamente la cebolla las patatas y el huevo puede ser también con chorizo ¿cuál es? quiero que nos digas cuál es tu truco para la tortilla española y te voy a explicar porque yo sé que eso no se dice normalmente pero como tengo confianza la verdad te lo voy a decir y les voy a explicar por qué aunque parece ser que es un platillo muy sencillo donde prácticamente utilizas aceite de oliva cebolla huevos y patatas la realidad es que para hacer una muy buena tortilla de patatas se necesita un truco y quiero que nos lo digas por favor Fernando si se puede claro que sí con mucho gusto parte del secreto es precocer la patata se pone a precocer la patata con la cebolla ya que se sazona perfectamente entonces ya después se incorpora con el huevo esa es parte del truco porque si lo hacemos directamente en crudo no se nos va a terminar de cocer nos va a llevar mucho tiempo y tenemos que estar calculando además es diferente ¿usas alguna patata alguna papa especial? no es la normal la que se consigue la papa blanca alfa papa blanca alfa es la que tiene más sabor lo que sí te quería comentar es hay diferente tipo de gustos hay quien le gusta bien cocida hay quien le gusta tiernita normalmente se maneja tierna pero bueno aquí nos podemos adaptar a todos es el tiempo de cocción ese es también muy importante no es calentarlo a fuego alto porque si no se va a resecar y se van a dorar mucho normalmente este es el tipo de patata el término porque está bien cocida y aparte no tan dorada claro después bueno comentando un poquito más de la sidra rosada también tenemos otro platillo que se elabora con esa sidra es el pollo a la sidra son unas fajitas de pollo con ese tipo de sidra la rosada que da que cabe mencionar perdón que te interrumpa que esta sidra rosada a diferencia de las que se encontramos en el mercado aquí en México que donde digamos la mezcla se hace con vino aquí se hace con frambuesa así es para darle el color y el sabor y el sabor a frutado y ácido entonces esta es una particularidad que por supuesto bueno pues también valdría la pena que ustedes la probaran para que conocieran y entendieran un poco la diferencia que tiene esta mezcla así es bueno obviamente aquí en Agro Parque Esperanza y ya como nietos de Asturias como producto terminado bueno en Agro Parque nos dedicamos entre la manzana royal gala y la frambuesa entonces por eso mezclamos nuestros productos principalmente con esas dos materias también bueno después de ahí pues vamos a comentarte un poquito la fabada el platillo tradicional asturiano pues bueno son los faves y así mismo pues tiene que ser con chorizos y con morcilla entonces aquí vemos un poquito el fave que bueno pues muchos lo conocen también como alubia aquí en México la alubia blanca la grande y también tiene su chiste prepararla sobre todo el condimentarla ¿cómo la condimentas? normalmente es jamón serrano la morcilla el chorizo algo de tocineta lo pones de tocineta y este tocino al principio y obviamente aceite de oliva y después de ahí es este pimentón ya sea si se puede utilizar el pimentón picante o el pimentón dulce a gusto de cada quien y ya después es la cocción y bueno también parte de la tradición es un poco de patata que eso le da consistencia y le da muy buen sabor wow super y veo que aquí en este caso nos preparaste aquí el maridaje si con una sidra ámbar esa también hablando un poquito más de las sidras te comentaba de la sidra natural es totalmente seca en el caso de sidras este gasificadas gasificadas le llamamos champanizadas ya vienen con azúcar y vienen con gas como es la que tradicionalmente tomamos en fin de año aquí es importante para nietos de Asturias lo que hemos buscado es hacer tradición de sidra porque bueno aquí en México estamos acostumbrados o la cultura nos llama aquí es únicamente en fin de año para brindis o para brindis pero es una copita la sidra tiene muchísimas propiedades para comer todos los días además de lo saludable así es es más sano tomar una copa de sidra que incluso una copa de vino y bueno también habla ya nos pondríamos hablar un poquito más de moda el vino el vino ha tomado muchísima moda últimamente pero bueno la sidra tanto por las propiedades anticancerígenas y antioxidantes es mucho más recomendable la sidra la sidra wow super y bueno pues ese sería toda buena comida necesita terminar con un buen postre exactamente vamos a hablar del postre en el postre bueno también dentro de Nietos de Asturias nos dedicamos a elaborar licores tenemos de la línea de Nietos de Asturias tenemos siete diferentes licores y cremas la crema tradicional asturiana que es el orujo el orujo es la cascarilla de la uva o en este caso de la manzana también hecha una crema deliciosa se destila y después se hace la crema si en estos licores ya no es destilación en estos licores ya es maceración en este caso bueno como les comentaba anteriormente pues tenemos la frambuesa del agroparque es del estado pues totalmente fresca recién cosechadas tendrá una hora más tardar wow que rico totalmente naturales y frescas y esto nos da un toque y le damos otro toque con crema y le ponemos nuestro licor de frambuesa es un macerado de frambuesa de las mismas frambuesas y le damos este el toque entonces aquí tenemos ya la terminación de nuestro postre esto que le estás agregando como lo preparas es una crema a base de azúcar glas crema y el licor de frambuesa wow entonces pues prácticamente es una mezcla de la cocina asturiana un poquito mezclada con la cocina mexicana y obviamente con los productos de estos oye pues que la verdad es que pues si nos vamos nos vamos a yo creo que a gasajar el día de hoy la verdad Fernando que interesante la verdad que sabroso y bueno pues amigos el tiempo nos ha llegado al término ha sido una experiencia maravillosa muchas gracias y bueno pues hasta la próxima nos vemos Gracias por ver el video.